Mañana partirá rumbo a la Sultana del Valle el grupo de ocho deportistas, los cuales tomarán parte en el evento federativo del Deporte Olímpico del Boxeo, el cual arrancará en esta semana evento clasificatorio de los Juegos Atlético Nacionales. El grupo de pugilistas nariñeses viaja bajo la orientación del técnico Diego Vieira. Sí, alistando el equipo masculino para campeonato nacional realizarse en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, un torneo nacional donde estarán más de diez ligas importantes de nuestro país, que son rivales directos en Juegos Nacionales y buscando tener a punto a nuestro equipo y mantener el ranking nacional para la siembra en Juegos Nacionales 2019. El grupo sureño con sus mejores figuras aspira a ratificarse en el ranking nacional y lógicamente asegurar el tiquete de la totalidad de participantes en el máximo certamen deportivo de nuestro país. Estará viajando el entrenador Julio Álvarez y mi persona con los ocho pesos principales masculinos, entre los que se destaca Junior González, Cristian Armero, Juan David Merchancano, Brian Cárdenas, Milton Castillo, Ricardo Legarda, Diego Ortiz. Es el equipo fuerte que tenemos para Juegos y hay que seguirlo preparando. El boxeo es una de las disciplinas que aspira a ser protagonista nuevamente de primer orden en los próximos Juegos Atlético Nacionales, ya que en los pasados fue la disciplina que más logros y figuraciones importantes le entregó a nuestro territorio.